Madre Madre, eres ternura Eres una flor blanca Y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor blanca Y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Lleno de amor Madre Madre, eres ternura Eres una flor Blanca 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 Y preciosa Llena De amor Cúbreme con tu manto Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor.